Se está llevando a cabo la gran venta del 4 de julio en Central Ford. Arriende la familiar 2017 Ford Explore por sólo $289 dólares al mes. Así es, sólo pague $289 al mes por la Explore nueva. Arriende la 2017 Ford F-150 por sólo $219 dólares al mes. Así es, sólo pague $219 al mes por la F-150 nueva. Aproveche la venta del 4 de julio durante todo el mes sólo en Central Ford. El Freeway 710 salida en Firestone. ¡Gracias!